No te olvidaré Hoy no me voy a dormir Para que el verano le pasen las horas Sonrisas que fueron que por dentro lloras Yo voy a quedarme y tú te vas a ir ¿Qué más te puedo decir? Si el primer amor durará para siempre Sobrará recuerdos, falta detenerte Dejas una historia ni por qué escribir Si yo te quiero, te quiero, te quiero Y por tu culpa, febrero, me duermas ¿Dónde guardas este hambre si tú te vas? ¿Qué más me tiras? ¿Qué te echo del menos? Si yo no te echo del menos Te extraño del más Y aunque se olviden que tú no le das ¿Cómo te echo del menos si te verás? Más te amo, tú me despierto Más te alejas, más lo siento Restas tus ojos, cafés Pero le sumas sufrimiento Más besos imaginarios Más peleo en solitario Y yo estoy mal Pero te miento Más de lo que es necesario ¿Cómo le explico a tu ganidario? Más de lo que es necesario Más de lo que es necesario Con todas las canciones que te escribo De ganidario Más de lo que es necesario 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 Yo te extraño Te extraño con locura No hay cura para esta historia De un amor extraordinario Quédate en un par de besos, te quiero por dentro con cada beso Y si tú me quieres, no me digas lo contrario Pero lo que más me duele es que sea el segundo, si te vi primero Entregarlo a todo y quedarme con tu cero Por si no hay aniversario, solo porque siempre sea un pasajero Si yo te quiero, te quiero, yo te quiero Si por tu curso te quiero, me duele más No me guardas, no me quedas, no me quedas No es mentira que te echo de menos, si yo no te echo de menos Te extraño de más, aunque sea muy bien que tú no verás Como pensé, no me echarte de ver, no sigo de verás ¡Damos un beso, vamos a fuerza! No te has ido y ya te estás no de mal, yo no te olvidaré jamás No te olvidaré jamás, no te seguramente volverás No te has ido y ya te estás no de mal, yo no te olvidaré jamás No te olvidaré jamás, no te olvidaré jamás No te seguramente volverás Me quema, me quema, me quema Con tus culpas de veros te duelen más No me van a dejar más si tú te vas Me bendiga que te he hecho de mi amor Y si yo te he hecho de mí No hay nada más Porque te he hecho tu novedad Quiero decir que todas estas historias Tienen su vida Ya no mentiras que a ti me digan que no soy papá Como te quiero escucharte Si te han regalado Gracias, gracias, gracias 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 Gracias, gracias